Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y desde Caracas, Venezuela, bienvenidos a la transmisión online y a la actividad presencial de Jueves con Caracas. El tema que les quiero compartir y luego se llama Tetra Karma. ¿A qué suena eso, verdad? Atético. ¿A tetico? ¿Cómo dice por allí? O a hueco, o por allá. Cuadro de Carma. Cuadro de Carma. Cuadro de Carma. Cuadro de Carma. Cuatro. Cuatro tipos de carma. La bibliografía, metafísica para derroberse de ellos. Y también con el gran compendio de la enseñanza interna. Ahí tenemos el material. Entonces, vamos a tratar de concienciar un poco este asunto del Carma. Que lejos de inspirar algún miedo, alguna situación así como dijo por allá, no. Sino que conociendo las leyes, eso nos va a liberar de miedos y nosotros vamos a asumir responsabilidades. de Carma. ¿Cómo? Entonces, ese Tetra Karma, ¿en qué consiste? Digamos así, ¿qué es Karma? Acción. Todo lo que podemos. Y el Karma tiene estas cuatro formas de expresarse. Está el Karma positivo, está el Bi-Karma, el Dharma, y el A-Karma. Vamos a ver entonces en qué consiste todo esto. Todos estos cuatro tipos de karma se mueven a través de qué? De la acción. Nuestras acciones. ¿Cómo? Entonces, ¿qué activa las acciones? La ley de causa y efecto. O lo que conocemos como el cuadrante de causación. ¿Les suena bien el cuadrante de causación? Este cuadrante como tal, que todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos, ¿quién es? Karma. Acción. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos así como un reto día a día. O por ejemplo, cuando yo recibí mi clase de Karma, mi actividad de Karma, yo decía, bueno, algo bien importante. Lo que nosotros podemos decidir hacer, que a partir de ya, no generar más Karma. ¿Qué les parece? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, generar lo positivo, que sería la alma, y ocuparnos de algo. Camila atrás, por favor. A Karma. A Karma es cuando cesa el karma. Sin karma. ¿Ok? ¿Foto? ¿Avanzamos? Entonces, este cuadrante de causación, foto, nos va a ayudar muchísimo a estar consciente. Ahora, hay tres claves para que se suceda el karma. Entre esas claves están, que se generan a través de qué? Por ejemplo, hablar con los demás. Ser envidioso, alguna intriga, hacer un mal comentario, o mala intención de alguien. Eso genera karma. ¿Se paga con qué? Con angustia, con soledad, con ese caos. Entonces, hay que observar eso. Lo bueno es, ¿cómo se disuelve? Se disuelve enseñando, liberándonos de esa causa que ha generado el karma, bendiciendo, amando. O sea, las causas positivas, son las claves que van a disolver ese karma. Y la manera de disolver también es, ¿con qué? ¿A qué le suena disolver? ¿A qué le suena disolver? Llama violeta. Muy bien. Ese es el gran amigo del karma, el que lo positiviza. Rubén explica, vamos a ver quién se acuerda de esa frase, que el karma y la llama violeta salieron un día a pasear. Y más adiós, ¿quién? La llama violeta, el karma que iba a pasar. ¿Qué les parece? Ese es el poder de la llama violeta. ¿No lo había escuchado? No. Sí. No, pero eso no lo trae, no lo repite, no lo repite, no lo repite. Foto, está en el cara, porque te lo aprendes así como una canción, pero actúas. Entonces, para disolver el karma, debemos accionar el perdón. Ese perdón, ¿verdad? Mueve la ley de causa y efecto. Y también nos va a ayudar el servicio, la enseñanza. Bueno, pues estamos aquí en vivo y directo. Entonces, toda esa energía vibrante, ¿verdad? Ahora, nosotros, para disolver el karma, tenemos que observar en qué aspecto de la vida se está manifestando. Entonces, hay varios tipos de karma. ¿La compañera de la procedencia? El primero que dice, individual. El segundo, familiar. El tercer, singular. El cuarto, natural. El quinto, cultural. Y el sexto, mundial. Entonces, bueno, el individual, ya no vamos a ir hablando. Y entonces, está ese karma, bueno, bueno, positivo o negativo. El karma, familiar, un ejemplo es, ustedes han visto a veces, alguna novedad, ¿verdad? Y están esas familias que, ay, Dios mío, que si los ricos, que si los pobres, que si entran y se hablan con la otra. Aquí le puse un ballero, un karma familiar, la familia del bajo. Todos ellos, músicos. Desde, bueno, pues, del más grande al más pequeño. Fabuloso, ¿verdad? O sea, que si han su plan divino, perfección, que no sean músicos, eso es un buen karma que se ha trabajado en su hogar. O esos que son artistas. Por ejemplo, aquí tenemos la camarada, su hermana también es un artista. Entonces, hay que, hay, que te habla de mí, de algo que ha hecho en su familia y ha generado causas, causas positivas hacia el arte. Genera buen karma y, bueno, por ahí tiene muchas cosas buenas. Entonces, bueno, un ejemplo del karma citadino, bueno, lo que necesitamos poder, lo que pasó con las torres gemelas, ¿verdad? Allá ya sabemos dónde, levantamos muchas llamas meleras. Un karma nacional es tipo la guerra civil española. El karma continental, bueno, puede ser tanto la riqueza o la pobreza, lo que pasa en África. Es situación de karma. Y en el karma mundial, que puede ser tanto de goce, o sea, goce positiva como negativa, lo que pasa a nivel mundial, las pandemias, lo que tiene mi debia, eso es karma mundial. Pero también hay un karma positivo, que fue el avance o el despliegue tecnológico que de una a nivel mundial. O sea, todos tienen su lado positivo y negativo. ¿Sí? ¿Alguna de todas está aquí? No. ¿No? Bueno, ahora sobre el karma individual. Muchas veces tú dices, bueno, como que te sientes así, expectante en el universo, viendo, buscando luces, o es a luz que va a conducir en el camino. Entonces, lo que hay que darse cuenta, ese karma individual, es, ¿por qué hemos movido qué lees? Causa y efecto. Causa y efecto. Siempre recordar eso, causa y efecto. Está sufriendo por algo, por algo, por alguien, que es karma. Entonces hay que observar, que lees conmigo, que esto en general. Ahí, este, por ejemplo, perdón, leimotivo. Bueno, entonces, ahí uno observa qué es lo que está pasando. Ahora, fíjense. Dentro de lo que es el karma hay una observación y que lo invita a hacer tanto San Juan de la Cruz como San Francisco de Asís. Claro, al momento cuando uno está atravesando por una situación carmática, uno no se acuerda de decir, gracias, Dios mío, estoy pagando karma. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que nos pasa? No, elérico. Nos hacemos a víctimas. Ay, pobrecito, yo, ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿Verdad? Se busca culpable. Se busca culpable, pero en la personalidad primero se victimiza, luego busca culpas. Culpas o adentro o afuera. Y la cuestión es revisar dónde está el origen del karma. La acción que resuelve o aligera o produce el akarma es desapegarse. Entonces, ¿cómo lo tengo que mover? Una salida por gratitud. Gracias, padre, que ya paga el karma con fulalín. ¿Qué les parece? ¿Aplicamos eso? Sí. Entonces, vamos a visualizar a la comiquita, a la situación. Digo comiquita para que te repudiera a la persona que nos ejercita la paciencia y el karma y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a decir desde allá? Gracias, padre, porque ya estoy pagando el karma. Lo suelgo y lo libero. ¿Sabes por qué? Hay que pagar karma y cuando lo estás haciendo, apagas el reloj y dices, muchachos. Este, cuando tú estás pagando karma, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Que te liberes de qué? A sufrimiento. Sufrimiento. ¿Y a qué más? ¿Carbas no serán deudas? También. Entonces, si tú estás pagando karma, digo, gracias, padre, lo tengo pagando karma y me estoy liberando de esa carga, de esa deuda con ese personal. ¿Qué le parece? Buenísimo, lo que pasa es que el ideal es que uno cuando vive la situación, cuando uno está viviendo una situación fuerte o difícil, por decir, para poder identificar, uno no procesa esas cosas. No. Empieza a buscar, entonces te hace la víctima, como tú dijiste, empieza a buscar culpables, 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 pero no es una reflexión, que es lo que debemos hacer. Primero, para después darle ese paso que tú estás diciendo ahorita. Claro. Que es dar gracias, padre, con el sentimiento, porque estoy liberando este karma. Eso no es fácil, pero se puede. Bueno, pero, acuérdense, estamos en el diseñarse para concienciar ese asunto. Sabemos que no es fácil, porque si nos quedamos iluminados, ¿verdad? Correcto. Libres de karma y estuviéramos haciendo gran cantidad de cosas. Por ahí me preguntan. Y si uno precipita con el decreto, es decir, estoy liberando el karma. Estamos conscientemente, estoy haciendo el acto de modulación, ¿ok? No soy víctima, soy responsable. ¿Por qué? Porque genera alguna causa. De repente no hay esta vida, sino hay nada anterior y hay una, ¿sabes? Entonces, muchas veces, cuando uno está en ese asunto, en ese lío, te acusan de algo, y justificadamente, hay que agarrar, por ejemplo, a la gas, como se dice, como que está la chaquina, traga, patica, no sé qué, procesa, digo, bueno, si no le hice nada a esa persona en esta vida, entonces, ¿qué voy a hacer? Si esto está viniendo, es por algo. Hay que llenarse de valor, de humildad, y pedir perdón a esa persona, de la cual te han acusado o han levantado una impudencia hacia ti. Si esa persona que levantó eso en contra de ti, mintió, lo hizo a propósito, ay, tú sabes, es tóxico, ya sabes qué es esa palabra, entonces, ¿qué se le genera el cambio? A la persona que movió, ¿qué causó esa energía? Al que le tocó, no es víctima, sino al que le tocó la oportunidad de liberar, con la llama violeta, ¿qué le pasa? Si ahí queda su cambio. Y bueno, lo que vamos a hacer fue que era de su buen ejercicio, ¿verdad? Visualizamos al personaje que nos genera karma, obviamente el perdón libera, pero aquí libera a la persona que ha perdonado. Si la otra persona sigue con su inconsciencia generando karma, ¿verdad? Cuando esa persona le entiende, se dé cuenta de lo que está haciendo a través del picarma, ya le voy a explicar qué es eso. Entonces, ¿qué es más lo más consciente y más que es el asunto? Vamos a hacer, ¿verdad? Porque generalmente, ¿quién se quiere liberar? ¿El que causa o el que sufre? El que sufre, ¿verdad? El que recibió el asunto, ¿verdad? Es el que quiere liberar, ¿verdad? El que dice que es el asunto, se está feliz, se está feliz, está feliz, porque está consciente o inconsciente, su ego le dice que está bien, su ego le dice que está bien, que tiene razón, o sea, así, ¿verdad? El consejo, ¿qué vamos a decir? Padre, perdóname por el mal uso de su ego y mentira. Y se lo entregaron en esa situación y tal, también tenemos eso. Yo soy invocando la llama violeta y la ley del perdón. Esa ley del perdón tiene incluido, ¿qué? El olvido. Siempre recuerdo que de mi manera, que tú vas con la calle, yo soy invocando la llama violeta y te dé el perdón. ¿Verdad que sí? Sí. Tú lo haces porque yo te he visto caminando y gesticulando la llama violeta y para ahí. Sí, porque uno debe siempre, en los ojos, en la mañana, llama violeta y te dé el perdón. Uno piensa que uno es un agérito de Dios. Claro. O uno no es un agérito de Dios, bien, si acercas en el agérito de Dios, van aquí, no está bien, no está bien. Se da por aquí. Entonces, uno debe, por ejemplo, que voy por una calle o tantas cosas, y uno de cada barbaridad o uno de situaciones que a uno le pueden afectar a mi vida. Ahí me dicen, ah, no estamos acá dos horas sin que van a hacer. Llama violeta y te dé el perdón. Llama violeta y te dé el perdón. Es un frenazo que se estraga con algo. Llama violeta y te dé el perdón. Llama violeta y te dé el perdón. Aunque no sea contigo. Sí, gracias. Entonces, esa invocación de la llama violeta, vamos a decir esto para terminar la frase. Llama violeta, disuelve esta carne. Cuando invocamos la llama violeta y la ley del perdón y del olvido, lo que estamos haciendo es mover esos electrones de purificación para que no se repita más esa situación. Es borrar los electrones de ese lugar, de aquel insulto, de aquel carótico que se comió la luz, de aquella persona que hizo, o de decir, o de decir, o de decir, eso es lo que tú estás haciendo conscientemente. Entonces, ¿les parece? ¿Lo aprendemos y lo aplicamos? Sí. Entonces, es un asunto de estar alerta y consciente. No es que le vas a recordar o saludar a la madrecita del otro, ¿verdad? No es que le vas a recordar, sino ya no violeta, que la sí pasa. ¿Foto? Entonces, aquí viene el karma familiar. Entonces, igual, sería algo negativo. Entre las familias, ¿qué decimos? Padre, perdónen por el mal uso de tu energía. Y si el karma es positivo, todos nos van fabulosos, súper bien. Tenemos comunicación, salud, propiedad de la familia, ¿qué decimos? Gracias, Padre, por mi buen carma familiar. Nos va muy bien y salimos de viaje, ¿qué decimos? Gracias, Padre, por mi buen carma. ¿Qué es lo que nos da con la familia? Nosotros vamos de viaje, tú solito, pues. ¿Qué más es eso? Gracias, Padre, por mi buen carma. Tienen la cartana llena de dólares, ¿verdad? Gracias, Padre, por mi buen carma familiar. ¿Poco? Si les gusta, ¿verdad? Sí, que ven, con dinero. Ahora bien, en el karma nacional, hay que observar y estar pritiendo no calificar a las personas que están pasando por una situación. Ese karma país, ese karma, ay, bueno, tenía el presidente que se merece. ¿Qué le pasó esto? ¿Por qué se lo merece? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es lo otro? ¿Qué se hace? Boca, que usa. No meta las, no genera a través de las palabras, el decreto, energía negativa. Muchas veces por ahí, a un país que les tocaba que la gente se iba en valsas y cuestiones de si la gente se volvaba, se criticaba de ellos. No se hace. Ustedes no saben qué está pasando en esta familia, este país que le lleva a ese colmo de angustia a hacer eso, que es poner su vida. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, cuando tú calificas alegremente algo que le está pasando a alguien, acuérdate de la ley de causa y efecto. Ojo, sus palatas tienen peso y va a ser de pedir este consentimiento con lo que sea que tener cuidado. ¿Qué le vamos a decir? Chava, violeta, imprende el perdón. ¿Foto? Cuando vemos la rama mundial, todas esas cosas que han pasado en las guerras, que solicitamos poder, ¿esos son inconsciencias de la humanidad? ¿En qué sentido? ¿Ay, por qué tal país quiere ser el otro? ¿Quiere meterse en las naciones de los países? ¿O quiere opinar? ¿O lo que sea? Bueno, hay maneras de comunicarse. Para eso existe el protocolo, para eso existe la diplomacia, ¿verdad? Eso se estudia como carrera. Cuando hay conflictos, se sepa hablar, se sepa conducir sin caer en eso. Entonces, cuando ya se ha producido un karma, y hay planos de guerra, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar el karma mundial? ¿A través de qué? Algarmo. Algarmo invocación. Eso es una tarea que está vigente, activa, hacer la gran invocación al higiene al karma mundial. ¿Entonces qué les parece si nosotros todos los días nos comprometemos con cuál va a ir? ¿Quién es ese que va a ser? ¿Verdad? 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 O el tibetano, de hacer la gran invocación completa. ¿Para qué? Para que nosotros no sean parte de ningún conato de guerra. Para no ser parte de esa inconsciencia. ¿Qué les parece? Esa es una forma de parar, cesar la negatividad. Y todos podemos hacer eso. ¿Foto? Y bueno, estar siempre observando qué mueve ese karma. Acciones. ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Qué sentimos? ¿Y qué hacemos? ¿Verdad que sí? Observar siempre eso. ¿Foto? Luego, pues nos habla de que existe el picarma. El picarma en el negativo. El que degenera angustia y sufrimiento. ¿Qué hiciste por lo cual estás sufriendo? Y es así, fíjense. Aquí está. Ah, lo recito yo. ¿Por qué? Me tiró la zancadilla al otro. Ay, yo dije sin querer. Ay, no sabía que iba a caer. ¿Y qué era bien? Sí. ¿Ves? Cuando le regrese eso. Por ahí estoy buscando en internet. Y dicen. Lo que pasa es que eso hay que documentarlo bien. Que supuestamente que el karma, cuando usted regresa, viene con cinco veces más. De peso lo que generó. ¿Más en eso? O sea, usted lloró, batalló, todo lo que causó. Y le pareció mucho. Imagínense eso. Pero cinco veces. Por eso hay que perdonar al que generó eso. Por eso, ¿qué pasó con el maestro Jesús? Que perdonó a sus victimarios. Porque él sabía la avalancha que se le iba a venir. Y todavía están parado. Esa gente, ¿verdad que sí? Y ahí perdonó. Y si no lo hubiera, peor se viene. ¿Qué les parece? ¿Foto? Ahora, en mi casa, tienes que estar muy cuidadoso generando. Aquí está una chica revista, pidiendo y pidiendo plata. ¿Verdad? Y a veces no, y no sabe con qué esfuerzo. Sus padres estarán de repente generando esa provisión. ¿Qué me hace de la vida? Ahí apareció una mano, una nube saliendo y le va a hacer a la persona que está maltratando al otro, o guiando a lo que le va a hacer. ¿Qué me hace de la vida? Las mentes divinas le dan, están malgadas para que se acomode, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces tú haces algo y, consciente o inconsciente, que está dañando al otro, la vida te hace ver. Eso que mal avistes, o te sale defectuoso, o sale como nuevo. ¿Me entiendes? Entonces ahí está el porqué. Ay, ¿por qué le pasas a mí? Que estás moviendo. ¿Sí? ¿Sí lo veo? Sí, sí. Entonces, si no le tienes respeto a la madre, ¿a qué le vas a tener respeto? A las leyes universales. Causa y efecto no pena una, como dicen por ahí. ¿Verdad que no? No. Entonces, Rubén Insta muchas veces dice, no le tengas miedo a Dios, tengas el respeto. ¿A qué? A la madre, causa y efecto. ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces, en mi casa es negativo. ¿Qué pasa? Genera el sufrimiento. Hay que cuidar, no generar. Cada una negativa, va a ser algo que le cause dolor a los demás. ¿Y cómo podemos observar eso? Bueno, tienes que tener pendiente que en todo lo que sale de ti, tienes que venir con siete bendiciones. ¿Cuáles son esas siete bendiciones? Ajá. Una, la primerita, que es de color. Protección. Si es de bendición, es algo que tú vas a decir, que tenga buena voluntad. Usted diciendo que tenga algo bueno, ¿sí? ¿Qué más? Que haya sabiduría en esas palabras. ¿Qué haya, qué más? Amado. Que haya belleza y pureza en esas palabras. Así se lo va a decir nada de ellos. El otro, ¿qué va a hacer? Va a ser cierre. Entonces, en el orden, a él. Ajá. No diga nada. ¿Pero por qué? ¿A quién va a pagar la cuenta? La persona que habla. La que genere eso. ¿Usted quiere pagar la cuenta con un álbum? No. ¿No escuché? No. Ah, ok. Muy bien. Entonces, todo. Ya sale las siete bendiciones. Con alegría, con verdad, con paz, con provisión. Para no tener cara de perrito remojado, un perrito así. Ay, qué poesito yo ya, bueno. ¿Verdad? Foto. Foto. Ajá. Ahora, este mi karma hace que la persona esté sufrimiento, así como un álbum. ¿Ustedes son como un álbum? Cuando estás así, como enredado, una maraña. Una maraña de pensamientos y de cosas. Tienes que, este es un llama mala, decretar, morar, perdonar, para limpiar eso. Y sobre todo, mover causas positivas que limpien esa energía que existe en contra de esa otra persona. Foto. Foto. Ajá. Ajá. ¿A qué le inspira esa foto? A repartimiento. Paz. Paz. ¿Qué más? Armonía. A armonía. Cuando usted está tranquilo, que usted lo sienta, no tengo deudas contigo ni con nadie. Dice, universo, te dejo algo, obsérvame. O sea, ayudan a través de la meditación, observar qué hacemos y qué no hacemos. Y es lo que dice María, tanto a levantarnos o a acostarnos, porque en la noche hay como que una tendencia a la reflexión, ¿verdad? De observar, dice, o, ay, como te la ves fuerte o como le puse una miradita de más al otro, ¿verdad? Entonces, vamos a perdonar, vamos a transmutar. Foto. Ese es el acarma. El acarma, que también es liberación, desapego, es cuando nos liberamos de la rueda de la vida. Eso es todo un tema, una actividad. Y será dado para cuando me toque nuevamente con Caracas. Y fíjense, ¿qué es la rueda de la vida? Vamos a leerlo. Un iconograma, un iconograma, ilustrativo, que explica cómo liberarse del sufrimiento. Esto lo percibió el expresión de la rueda de la vida en su iluminación. Entonces, en la rueda de la vida, se explican muchos estadios o situaciones en las cuales la humanidad atraviesa. Cuando tú estudias cada uno, estos estratos, todos tienen un Buda, un iluminado. ¿Qué quiere decir? Que siempre está Dios. Hay una luz que te va a perder la mano. Un maestro. Sí, es que esa luz, esa guía, ese maestro, ¿verdad? Pero es saber que te puedes liberar de eso. Entonces, ¿qué es lo importantísimo? Aprender la rueda de la vida. ¿Cómo? Y bueno, luego está el cuatro paso de Caracas, que es el trauma. El cuarto punto. ¿Qué es? ¿Perdón? El cuarto punto. Sí. El trauma es cuando nosotros generamos, ¿qué cosa? Enseñarnos. O sea, damos algo nuevo. Estamos haciendo algo. Si hacemos la invocación, la gran invocación, todos los días que hacemos, Dharma. Y de este tipo, mundial. Un trauma que redime karma mundial. ¿Qué les parece? Entonces, el ser. ¿Sí? Entonces, la gran mesa, quien dice que uno siempre debe, todos los días, debe dar su dote. Claro. ¿Se lo pida o no se lo pida? Uno va por eso, que yo me la paso dando bendiciones y todo, a quien me lo pida, mamá mía, de hoy en día la asunción del maestro Jesús, no sé qué. Y ando por la llamada y el de él, perdón, por toda la calle. La dote es, que usted siempre está dando, ¿qué? Una bendición. Una bendición. O sea, de la vida o no. Usted está saliendo desde el edificio, va a irnos con una calle y Dios bendice el bien en esta ciudad. Dios bendice el bien en el clima. Dios bendice el bien en cada persona que contacte. ¿Sí? Es decir, generar esas bendiciones dadas a la enseñanza. Usted vaya a su casa y con esa persona que es insoportable, si usted le puede enseñar el karma, ¿qué les parece? Cuando se liberan eso, le digo, dice, mi amor, vamos acá, vamos a sentarnos y a tomarnos un cafecito o un juguito y le cuantan un bolsito. Vamos a hablar del karma. ¿Qué es eso? Usted va a enseñar. Aquí dice, y le saca el libro, ¿qué más? Se lo regalan. Ahora, miren lo que parece la ley de nosotros. Esta, ¿verdad? Lo dirán a juego, a chiste. Es una situación de comunicación positiva y trasluntados. La persona que quiere disolver el karma y en el primero, obedece a generar causas positivas, ¿qué está sucediendo? Tapar a la calma. Gracias a tu padre que les estoy liberando. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí. ¿Nos gusta eso? Otras caricatas son como penesas. Una tarea es una tarea. Entonces, ¿por qué vamos a hacer un karma? Porque Dios todo lo tiene y todo lo da. ¿Otra vez? Dios todo lo tiene y todo lo da. Gracias. Bueno, entonces, ese buen karma, dar las actividades, aquí ven con nosotros con este año donde nos habla de esas palabras celestiales, que es así. La vida física que pienso, siento, te creo y practico, me mantiene en el reino celestial. ¿Qué le parece? Celestial. Entonces, ¿qué le parece? Entonces, vamos a mantenernos en el reino celestial. ¿Qué es el fondo? Entonces, ¿qué vamos a revisar con el tetracarmo? Cuando estamos moviendo, cuando nos portamos con unos angelitos. Ya saben, en la otra polaridad. Entonces, tengamos presente que todas nuestras acciones que mueven, karma positivo o vicarma. ¿Qué es el vicarma? El que genera sufrimiento. ¿Qué es el vicarma? El vicarma. Sí, el vicarma. Sí, el vicarma. ¿Cuándo hay el vicarma? Cuando usted está haciendo servicio, cuando está perdonado y todo eso. ¿Y el vicarma? El vicarma. Cuando estás dando enseñanza. ¿Lo podemos recordar? Sí. Ya lo hemos repasado de nuevo, diría. Ah, bueno, lo podemos repasar, pero recuérdense que está en el Facebook del grupo metafísico carácter. ¿Qué hora es? A la vez que vamos a hacer... Lleva 30 minutos. Justísimo. ¿Puedo hacer la gran inmovención? Sí, sí. Hay que esperar a tomar. Está la gran inmovención en la que en el escritorio. Aquí me quedo con la ruta. Sí, pero ya. ¿Cómo está? Salud. Tu barca es la misma copia. Bueno, la sabiduría divina, muchachos. En el escritorio está la presentación. Sí. 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 Está en la invocación. Está accesible para todos. Lo pueden conseguir en el libro Tesoro de Oraciones de Rubén Cdm. Y ahí está la gran invocación completa. ¿Cómo? Vamos a hacerlo todos juntos. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué? Sí. Ahí está el modo presentación. ¿Verifica si es en el modo presentación? Ahora, sí. Ok, entonces todos juntos. Que así sea, incumplamos nuestra patria. Que surjan los señores de la generación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el mire del más secreto y con su venida salve. Ven, oh todo poderoso, que las almas de los hombres despierten a la luz, que permanezca con intención pasiva, que el Señor produce en su vida, ha llegado a su fin del dolor. Ven, oh todo poderoso, ha llegado para las fuerzas salvadoras la hora de servir, que se difunda por el mundo. Ven, oh todo poderoso, que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh todo poderoso, discusión a los tres. Construye una muralla protetora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las lentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Que el propósito que los maestros formos se quisieren. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz. Y que se ve la puerta donde se halla el mal. Que la luz, que el amor y el poder, restablezca el plan de la tierra. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. ¿Sí?